Curiosidades sobre el chavo de loco Quédate hasta el final del vídeo porque vamos a hacer un test ¿De qué? Tú espérate al final del... Hola ositos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pero que bien Venga, a ver qué nos cuentan Sonieta de las Nieves, quien interpretó a la chilindrina Pasó por graves problemas de salud por disimular su busto con una faja O sea, imagino que es por el personaje, ¿no? Madre mía, muchos actores se la juegan De mamar a su hijo porque los tumores obstruían los canales ¿Quieren saber quién era el esposo de la chilindrina? Sí Quiero saber Seguramente lo conocen Es Gabriel Fernández Además de ser la voz que algunos años presentaba el programa También fue el actor de la serie ¿Qué es ese? El que se sentaba detrás del chavo ¡Qué fuerte! María Antonieta de las Nieves obtuvo un récord Guinness Por la carrera profesional más larga de una actriz Interpretando el mismo personaje infantil Los capítulos en los que no sale la chilindrina Que son pocos Se nota, ¿eh? Se nota mucho Y cuando no sale Kiko, también ¡Ahí está! ¡Alí! Y es que el actor también era médico Yo estudié la carrera de médico Y en un momento en mi vida tuve la disyuntiva de dedicarme o a esto O sea, a pasar la carrera artística O seguir como médico Es más, recibió el llamado de Chespirito cuando estaba atendiendo un paciente ¡Qué rico! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Flip! ¡Alian Flippy! El anillo de cazado puesto mientras coqueteaba con Doña Florinda Su casa Lo esperaba su mujer ¡Es verdad! ¡Se ve el anillo! ¡Qué fuerte! Yo veía que tenía algo en la mano O sea, yo pensaba que el anillo que llevaba ¡Toma es arriba! ¡Wow! Yo pensaba que el anillo que llevaba Daba algo sobre... No, claro No puede... Claro, no puede... Claro, si se supone que está casado Y lleva el anillo Entonces, se lo tendría que quitar Para poder hacer el personaje Porque quiere ir con Doña Florinda Entonces... Duro pasado en España Donde fue guerrillera Y combatió al dictador Francisco Franco Además, y como ya saben Cuando Ramón Valdés murió Ella fue la única que estuvo horas al lado de su ataúd Vamos a jugar a... Hay una serie de imágenes o palabras ¿Vale? Y tenemos que seleccionar el que no pertenece a ese grupo No lo has entendido No te preocupes ¿Cuál no pertenece al grupo? Entonces tú tienes que poner... O sea, tienes que escoger Cuál de estos tres no pertenece al grupo En este caso, la mermelada ¿Por qué? Porque no es un lácteo Todo lo que lleva leche es un lácteo El yogur, el queso, la mantequilla Por lo tanto, la mermelada No pertenece a ese grupo ¿Solución? Vamos Es un producto que no contiene leche Esto está claro, ¿no? Esto está clarísimo ¿Quién de aquí se sienta en una mesa? Una cosa es que te apoyes en la mesa Pero sin darte En plan... Vamos a comer La mesa En este grupo, la mesa es la única Que no está diseñada Para sentarnos en ella Correcto Vale ¿Cuál no pertenece al grupo? Atención que vamos con geografía América Europa Australia Y Asia No me digas que no lo sabes ¿En serio no lo sabes? Australia Claro Aunque no es un continente Mira, es un país Mientras que el resto es un continente Es el balón de broncesto El balón de broncesto A lo mejor por eso se llama bal... Claro Balón Balón Cesto Balón Balón Mano ¿Cuál no pertenece al grupo? Vale, esto es... Eh... Mitología griega Frotita Era Juno Y Atea Atenea Que Juno No pertenece al grupo ¿Verdad que no pertenece al grupo? Vamos A ver qué pone Juno no Juno A ver si voy a... Tengo que empezar a leer otra vez Que no sé leer, eh Pues fue el nombre Que le dio En Roma A la diosa Hera Mientras que Afrodita Hera Y Atea Atenea Perdón Me he vuelto a equivocar Son nombres griegos Escoba Trapeador Recogedor Aspirador Para que no lo sepa Estos productos Sirven para limpiar Para quitar el polvito Trapeador Hace lo mismo Que la escoba Y la aspiradora Entonces el recogedor Es el que va fuera del grupo Ostras Esa es complicada A ver Como no sea un trapero Que hace rimas En el mundo entero Tengo aspiradora Es la única del grupo Que necesita electricidad Para funcionar Por eso aquí es la intrusa Ah Vale Se refiere Se refiere en plan Electricidad Claro Porque la escoba El trapeador ¿Qué es un trapeador? Ah Ah Pea ¿Qué es? ¿Cómo se escribe? A ver Trapeador ¿Trapeador? ¿Trapo que se usa Para limpiar el suelo? ¿En serio? No era más fácil Poner el trapo Y ya está Y en este Te dejo a ti Que la respondas ¿De acuerdo? ¿Cuál es el que no Pertenece al grupo? ¿La gallina? ¿El águila? ¿El pato? ¿O el búho? Déjamelo En los comentarios El animal Que no Vuela Yo te dejo ahí La pista Exacto Es este Claro Por aquí te dejo Mi canal secundario De gaming Por aquí una lista de reproducción En los vídeos de este año ¿Vale? Para que los vayas viendo Aquí El último vídeo O sea El vídeo anterior a este ¿Vale? Aquí te puedes suscribir El vídeo anterior a este